Es de Cartagena Es de Cartagena Soledad, soledad Porque te presentaste en mi nomás Remolino, remolino Te la llevaste de mi camino Soledad, soledad Porque te presentaste en mi nomás Y este es el mechito más El sonido A veces quisiera salir a buscarla Porque me siento tan solo y en tristecito A veces quisiera salir a buscarla Porque me siento tan solo y en tristecito Porque la soledad siempre va conmigo Como aquel remolino que va sin alma Porque la soledad siempre va conmigo Como aquel remolino que va sin alma Remolino, remolino Te la llevaste de mi camino Soledad, soledad Porque te presentaste en mi nomás Remolino, remolino Te la llevaste de mi camino Soledad, soledad Porque te presentaste en mi nomás A veces quisiera salir a buscarla Porque me siento tan solo y en tristecito A veces quisiera salir a buscarla Porque me siento tan solo y en tristecito Porque la soledad siempre va conmigo Como aquel remolino que va sin alma Porque la soledad siempre va conmigo Como aquel remolino que va sin alma Remolino, remolino Te la llevaste de mi camino Soledad, soledad Porque te presentaste en mi nomás Remolino, remolino Te la llevaste de mi camino Soledad, soledad Porque te presentaste en mi nomás Música 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 Gracias.